Clavar en este rincón, como tu clavastes a mi corazón Estos trajes de todo y yo, son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, yo no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tras de amar con mi voz, que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde, hasta me pongo a llorar Guanajuato! Te fuiste, yo no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Un trago de amargo licor, que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde, hasta me pongo a llorar Guanajuato! ¿Y qué es la verdad? ¡Dios, list! ¡Nos no lo蔬a! ¡Nos no lo supo! ¡Hasta le reunión!